Qué gusto me da tener en estos micrófonos, por fin, a Juana Marcela Ramírez Bustos. Ella es fundadora y CEO de Grupo Soin. Que a ver, necesito que tú nos platiques porque no quiero quedarme corta de los servicios que das, Juana. Yo tuve la oportunidad de conocerte gracias a un amigo que le mandamos un besote a Julio Portales. Tuve la fortuna de conocerte y veo todo lo que has hecho por los pacientes. Entonces sí vale la pena que la gente conozca esto porque es una gran ayuda. Gracias. Así que platícanos este servicio de Concierge. Claro que sí. Pues, Aetel, gracias porque finalmente se nos dio platicar un ratito. Mira, el servicio de Concierge es la forma en la que decidimos humanizar los servicios de salud para pacientes que tienen una enfermedad compleja. Los pacientes que tienen cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica, enfermedades huérfanas, algunas cardiovasculares. Y que en general son enfermedades, algunas de las cuales no tienen cura y las que sí lo tienen, de todas maneras requieren un servicio muy intensivo, costoso, demandante. Entonces para todos esos pacientes creamos un servicio de acompañamiento. Entonces a cada paciente le asignamos un Concierge. Este Concierge es una persona profesional en salud que se convierte en su ángel guardián. Es la mano derecha del paciente y de su familia porque es tan importante el paciente como su cuidador, que normalmente son mujeres. La mamá, la esposa, la hija, siempre son las mujeres las que el 97% de estos pacientes en América Latina son cuidados por una mujer. Entonces lo que hace el Concierge es ayudarle con todas las gestiones necesarias para que pueda navegar dentro del sistema de salud que le toca. No importa si este paciente tiene una aseguradora privada o si está en el sistema público. Hay mucha información que el paciente no tiene porque ninguno de nosotros es experto en estas enfermedades, ni en cómo tramitar y a qué cosas tienen derecho en cada sistema. Entonces nosotros les vamos ayudando y los vamos asesorando en todos estos procesos. Pero adicionalmente tenemos un equipo de psicólogas, de nutriólogas, de paliativistas, de terapeutas físicos, exactamente, que van dándole soporte a todas estas otras cosas que nosotros decimos le ayudan a armonizar de nuevo la vida a los pacientes. Entonces, como la barrera a veces es el pago, los pacientes que están en nuestro servicio de Concierge no pagan el servicio. Hay alguien más que lo va a pagar. O sea, tú no, el paciente a mí no me cuesta pagarte para que me atiendas y me des este servicio de Concierge. Exacto. El paciente lo único que necesita es buscarnos, comunicarse con nosotros, tener un diagnóstico y listo. Nosotros nos vamos a encargar, dependiendo de qué tiene y qué nivel de derechaviencia tiene, de buscar alguno de los muchos programas que administramos para poner ahí a ese paciente. A ver, como si yo tengo seguro de gastos médicos, que ahorita la verdad es que tengo el placer de ya tener los servicios de Juana para mi madre, que si es una aliviane total, no me está costando a mí. No, no te está costando nada. Mi mamá tiene seguro de gastos médicos mayores. Así es. Entonces, ¿quién paga eso? Lo paga tu compañía de seguros. Así. Así es. No es de que, ay, no, no se lo pago. No, no, no. El servicio, en realidad, hay compañías de seguros muy grandes y las más grandes del país han entendido que atender a los pacientes y a sus familias de manera integral genera beneficios para todos. Claro, incluso para ellos, económicos. Claro, porque a un paciente que le va mejor, a un paciente que tiene conductas de autocuidado, que tiene adherencia terapéutica al tratamiento, es un paciente que se complica menos. Así es. Y si se complica menos, pues buena noticia para el paciente, buena noticia para la familia, pero también buena noticia, por supuesto, para el asegurador público. Para el asegurador, por los costos. Claro, para el asegurador público y privado. Entonces, el paciente se inscribe en el programa y puede recibir atención remota, no importa en qué ciudad del país se encuentre, puede tener psicólogas, nutriólogas, usamos Skype, WhatsApp, teléfono, lo que necesite para que siempre tengan, como decían los abuelos, ante cualquier reto, hay que tener dos cosas muy importantes. Entonces, un cuerpo fuerte, nutrido y un alma en paz, un corazón fuerte y tranquilo. Entonces, para eso trabajamos con las nutriólogas en que sepan cómo alimentarse, coordinando acciones con sus médicos tratantes y con las psicólogas para que el paciente y la familia tengan la fortaleza y las herramientas de contención necesarias. Que no nada más es eso, ojo, eso es un valor adicional, un valor agregado. Lo que hace Juana con todo su equipo es, imagínense, ahorita mi mamá necesita un concentrador de oxígeno. Yo, que estoy en el mundo de la salud, sé más o menos por dónde moverme. Pero no eres el paciente tradicional. Exacto, no soy el paciente tradicional. Yo he visto la diferencia de qué hago con esto, dónde consigo una andadera, un concentrador, necesito una enfermera, qué onda con los reembolsos si es que tengo un seguro. Entonces, los medicamentos, este coordinar que te lleguen y que no tengan que estar haciendo sobrepagos innecesarios, en qué hospital atenderse mejor. A veces, en el caso de los pacientes con póliza, solo nos enteramos cómo funciona la póliza cuando la vamos a usar. Entonces, oye, ¿qué hospitales tengo derecho? ¿Y a cuáles no? ¿Y qué es un deducible? ¿Y qué es un cuaseguro? ¿Y qué me cubre? ¿Y qué no me cubre? Entonces, todo este proceso de asesoría, este de acompañamiento, lo hacemos con los pacientes. Pero me da mucho gusto decirte que incluso pacientes que no tienen cobertura o que están en el seguro popular, los atendemos a través de nuestra fundación que se llama Guerreros. Y entonces, ahí, en realidad, lo único que necesitan para acceder a los servicios de SOIN es estar pasando por el reto de tener una enfermedad crónico degenerativa. Sí, dime como qué enfermedades y para que se pongan en contacto con Juana. Ojo, no les cuesta nada. Nada. A ustedes no pagan nada. Nada de nada. Entonces, mira, este, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Nuestro teléfono es el 4195-1110, 4195-1110 en la Ciudad de México. O pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Grupo SOIN en Facebook, Twitter, o conmigo, Juana Ramírez en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahí estamos en todo. Juana Ramírez. Juana Ramírez. Juana Ramírez o SOIN es S-O-H-I-N. Entonces, ya nos ponemos en contacto con ellos, nos cuentan en qué está su proceso y empezamos este servicio de asesoría que, como dices tú, es súper importante porque no sabes por dónde caminar y con quién, qué tipo de médico te puede tratar. Y algo muy importante, nosotros no competimos contra la infraestructura hospitalaria pública y privada que existe. Al contrario. Nos encanta que haya buenos hospitales, nos encanta que haya buenos médicos y lo que hacemos es poder coordinar todos los esfuerzos de toda la gente que tiene que actuar alrededor de un paciente. O sea, aquí lo importante es que si usted tiene, ahorita al regreso de la pausa me dices qué patologías, qué enfermedades, usted lo único que debe de preocuparse es en recuperarse. Así es. Porque hay un servicio de concierge que no conocíamos, que se llama SOIN, que se va a encargar de todo y no le va a costar nada. Digo, como qué más quiere, ¿no? Ahí lo dejo. 41-25-11-10. Háganle las preguntas que quieran. Pero créame, que puede encontrar un camino y descansar y estar recuperándose, ya sea de su familiar o usted. Una pausa. Estoy hablando con Juana Marcela Ramírez Bustos. Ella es fundadora y CEO del grupo SOIN. Que es un servicio de concierge que no nos cuesta a nosotros nada como usuarios, pero ella se encarga de darnos el servicio y atendernos. Y ahorita, platicando fuera del aire con Juana, me decía que tienes muchos, o sea, no solo los seguros de gastos médicos, de cualquier compañía, ¿no? Ajá. De cualquiera. Pero también seguro popular, ISTE, IMSS. Así es. Hay algunas compañías de salud, entre ellas compañías farmacéuticas de dispositivos, que como parte de sus valores agregados o de responsabilidad social, tienen programas de pacientes que nosotros les coordinamos. Entonces, en realidad, si el paciente está en el IMSS o en el ISTE, también puede recibir muchos servicios. Mira, por ejemplo, en los programas de esclerosis múltiple, los pacientes tienen talleres de yoga, de reiki, de baile, de finanzas personales. Y no les cuesta. No les cuesta, en otros programas tienen visita de enfermería en su casa, rehabilitación. Y en realidad lo que hay que hacer es hablar, podernos confirmar el diagnóstico en el que están, identificamos en qué programa los podemos incluir y listo. A ver, antes de irnos, porque ya nos queda nada, ¿qué patologías son las que puedes ayudarnos? Cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiovasculares, enfermedades huérfanas. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? ¿Las que no tienen madre o cuál? Pues sí, que son enfermedades raras, de las que hay muy poca información. Esos también están dentro del proceso. Algunas enfermedades neurológicas, artritis, artritis psoriásica, insuficiencia pulmonar. No, bueno. Mejor, ¿a dónde llamamos? Y a ver, gratis estamos hablando, o sea, gratis no es gratis, sino que usted no lo paga, lo paga alguien más. Exacto, nos pueden buscar a través de las redes sociales, que en todos los casos son arroba grupo soin, o nos pueden hablar al número 41251110, 41251110 en la Ciudad de México. No importa en qué ciudad del país estén, también los podemos atender de manera remota. Ya está. Juana, ay, no sabes, qué bendición, qué bendiciones te llevas de ayudar a tanta gente. Exactamente. Gracias, gracias Juana Marcela Ramírez Bustos, gracias y mucho éxito con Soin, que la verdad ya lo tienes. Gracias a ti. Gracias también a ti, Antonio, un placer compartir el micrófono. Gracias a vosotros. Gracias, equipo de producción, gracias a ustedes. Yo soy Etel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Gracias.